muy buenas tardes bienvenidos a cuaster freaks al último episodio de esta placeta que estamos construyendo aquí en el main street inspirada en esta temática más rústica más del oeste que vamos a tener una área dedicada exclusivamente a esta temática y vamos a ir terminando lo que sería el edificio de la salida vamos a hacer que no sea una atracción muy simple que sea con una salida bonita y no sólo vamos a hacer el edificio sino que vamos a construir un par de escenas dentro vamos a poner un piano o algún objeto así ya lo veremos como podéis ver lo que estamos haciendo aquí es construir y trabajar con diferentes texturas de madera es súper importante que no te cierres a mí me pasa muchas veces que empiezas a jugar con unas únicas piezas y al final lo bonito también es la textura aparte del color por eso creo que sí que puede encajar bien esta madera moderna aquí porque no es excesiva la madera moderna es muy difícil de ponerla cuando construyes así temática del oeste pero si es un pequeño toque vale vamos tienes que comprobar que la gente no choque con los objetos vale perfecto y vamos a poner un suelo para este edificio también como veis aún hay espacios vacíos que vamos a empezar a construir aquí mira vamos a poner una escena vamos a poner un piano el piano que decía tenía muchas ganas de poner steve este piano con la verdad es que cuando descubrí que en este cuadro se podía poner de planet coaster este dibujo es como si fuera una obra de arte me enamoraron lo podemos compartir y sabemos que siempre habrá ese cuadro si lo compartimos en steam vamos a darle un poco de dimensión a esta mini área es como una salita pequeña no tendría mucho sentido no en realidad la vida real un cuartito así pequeño pones un piano y un cuadro pero bueno como están saliendo la atracción aún no se enteran de donde están y dicen no que pasa todo no os preocupéis vale por último vamos a poner algún animatrónico humanoide aquí que encaje en el panorama a ver qué opina este jac sparrows y finalmente un poquito de luz la verdad es que es una pasada el trabajo que hace la luz en este programa yo lo sigo pensando un toque de verde en interiores siempre queda bien también y vamos a ir ajustando las pequeñas piezas que no encajen vale digamos que la estructura un poco ya tenemos rematada ya sabemos más o menos cómo va a ser el edificio sé que vamos a voltear un par de paredes más y tal pero bueno y luego vamos a añadir también una extensión de edificio porque no me gusta esta torre tan tan circular en medio de edificios tan cuadrados así que vamos a hacerle una base un poco cuadrada vamos a poner algo aquí en la mesa he dado cuenta que cada vez que pasan cerca de este objeto que estoy creando como hemos puesto esta mano de animatrónico la gente hace como una expresión de que sea se asusta está muy bien cómo progresa el juego lo que están añadiendo y tal detallazos vamos a hacer una mesa de trabajo así cuatro cosas un par de herramientas una cajita y aquí detrás luego ya vamos a poner decoración más consistente y vamos incluso a crear una pequeña escena para que se atreva a entrar aquí había planteado si poner un edificio de empleados pero no sé si es buena opción porque es guay tener tantas construcciones y un espacio vacío en medio vale guay está está quedando bastante guay y vamos a empezar a construir para la salida he creado esta pieza me ha encontrado me ha costado un poco encontrar las piezas que que tocaba usar así que he cogido este tejado y por eso he parado de grabar porque está tardando mucho la verdad es que no es nada fácil construir estas estos tejados que además tienen que coincidir con los otros es para estarse horas aquí pero bueno yo creo que el resultado al final merece la pena y el hecho de ir probando cosas te va a hacer darte cuenta de otros detalles como ostras aquí iría bien una viga y podríamos poner esto esto sólo lo encuentras probando así que recomiendo a todo el mundo que no parezca probar y que experimente es vale vamos a alargar un poquito el puente y este puente al final va a hacer como una bajada entrando al edificio para que te inmersen en este edificio lo bonito es que también ves mucho el exterior luego ahí al fondo vamos a poner un par de casas que no nos dejen ver en exceso pero sí queda como un poco de aire a esta salida que no sea directamente en el edificio el hecho de trabajar en curvas es un poco más difícil con esto del 3d porque es muy fácil que se te vayan los ángulos donde no tocan pero bueno se soluciona rápido no sé si muevo demasiado la cámara os mareo un poco que me mueva tanto porque sí que es verdad que es complicado construir esto y tienes que mover el punto de vista muchas veces para tener claro lo que estás haciendo verlo desde muchos lados para ver que no haya ningún fallo entonces sí que está quedando bien pero lo que vamos a hacer es elevarlo un poco porque queda bastante bajito por el aire que le quiero dar y vamos a alargar esta cola como decíamos hasta el final como veis esta parte es un poco de locos e incluso cuesta que quede bien a veces a veces queda un poco chapuzas el hecho de trabajar en estos ejes y tener el eje del mundo en otro sitio que no nos va bien pero bueno sí que han añadido una herramienta nueva para cuando seleccionas un grupo que realmente está bastante bien no sé si lo habéis notado a la hora de colocar o mover grupos y finalmente vamos a añadir esta madera de un color más brillante para hacer como un poco el esqueleto de nuestro edificio esto le da como un lo estiliza le hace como una pequeña curva que se ve desde debajo que va a quedar bastante guay ya como veis se ve aquí la línea que decíamos y esto como es así algo y esto como es un rancho tal he pensado vamos a poner una pequeña caseta aquí y aunque aquí hay un corte tuve un problema se me cerró planet coaster otra vez vamos a aprovechar una de las paredes que podemos usar para hacer tiendas y vamos a hacer como si fuera un pequeño agujero para hacer un corral y entonces me he puesto en steam, he buscado unas gallinas que la verdad muy bien hechas el que lo haya hecho felicidades que la verdad es que están bastante bien hechas debajo tenéis la el link para si queréis miraros las gallinas y y sobre todo ir poniendo maderitas que reforcen la idea de que es un vallado os invito a pasar por mi página de steam si queréis ver los artículos en workshop que he creado están bastante guapos quería añadir otra pieza de madera que no sea de las que ponemos siempre y además si era un animatrónico aún me gustaba más la idea con lo que encontré este parece un poco loco al principio pero al final veréis que queda bastante bien y cuando cuando tengamos la segunda parte hecha se verá mucho mejor pero es un detallazo mira esas son las casas de inspiración que a veces tengo para tener un fondo limpio para que no me molesten va a ser movido ahí vale con este edificio vamos a intentar romper un poco esta columna tan fea con todo el respeto vale y más que nada vamos a hacer un poco de base para saber que eso ya no se va a ver así pero tampoco se va a quedar como lo estamos haciendo ahora vamos a añadirle unos toques luego y por supuesto le vamos a poner una tienda ya para que la gente empiece a venir a comprar me gusta bastante la idea de que las casas tengan terrazas y sitios donde poner objetos o quizás animatrónicos por ejemplo los humanoides van muy bien vale vale como siempre reseguimos el edificio que quede marcado y al ser graneros creo que deberían tener este tipo de ventanas como tan largas vale y vamos a seguir también añadiendo la idea de que tiene unas tuberías para para el agua de las gallinas estos extensibles la verdad la verdad es que a veces son un poco difíciles de hacer extensibles vale y aquí vamos a crear un fondo un poco sucio y lo vamos a tapar luego esto es una idea bastante potente que además es como que parece que no esté ahí pero luego se aprecia que haya un detalle trabajado y lo tapamos un poco aquí vale aquí también tendremos que trabajar un poco cuando bajamos por estas escaleras la verdad es que me he dedicado bastante a decorar también a no solo hacer los edificios porque creo que es más interesante al final ver un edificio vacío y empezar a construirlo por ejemplo ahora vamos a intentar integrar esta idea de los barriles y vamos a añadirle un detalle muy muy guay a este edificio que es que haya otro animatrónico la verdad es que me encanta poner animatrónicos y vamos a poner un tío aquí en el tejado vigilándolo aunque es un poco difícil que el suelo no esté liso al final encuentro esa manera y además lo vamos a reforzar para que no quede muy sucio vamos a poner una pequeña maderita para que el tío se sustente de verdad y creo que es un desperdicio que hayan puesto a los animatrónicos un cajón de funcionamiento al menos tan grande lo podrían haber hecho más pequeño y estaríamos igual de contentos porque cuesta un poco esconderlos o sea no puedes ponerlos en balcones porque salen por debajo tienes que poner como más suelo vamos a añadir estos pilares que quedan fantásticos vale y esta zona la vamos a decorar así un poco rápido y cutre porque quiero seguir haciendo cuatro cositas más pero no me voy a matar a decorar estos edificios vale esto es provisional vale entonces quería venir aquí y decorar aquí encima de esta caseta en vez de poner un cartel vamos a poner como un poco si vamos a poner un cartel de pie pero vamos a poner algún juguete algún accesorio que se mueva sobre todo la verdad es que Planet Coaster hace bastante mal el hecho de trabajar con carteles a mi no me gusta mucho como quedan las letras pero bueno no quiero poner muchas fuentes hechas en Steam o así porque el problema es que tienen muchas piezas y para la función que hace aquí yo creo que este cartel incluso queda bien y vamos a poner esta rueda la pieza negra que luego vamos a colgar mejor representa el agujero la parte oscura dentro que no vamos a ver y vamos a tapar un poco con unas maderitas como si las cuerdas entrasen dentro y es una rueda que la han puesto fuera porque quizás yo que sé es más grande y no cabe dentro del edificio pero bueno que es un detalle que lo podría tener perfectamente un parque de atreacciones porque queda precioso tendrían que hacer más objetos como estos de maquinaria para poner en el parque creo vale vamos a acabar poniendo cuatro luces a esta zona nueva que hemos creado que todo el mundo puede salir vale esté todo bien correcto y bueno esto es lo que hemos hecho hoy estas partes las he hecho entre vídeo y vídeo espero que os haya molado que os esté gustando lo que estoy colgando y si queréis seguir viendo material que voy a ir colgando suscribiros dad me gusta dejar comentarios y en breves tendremos más cosas vamos a echar un vistazo para acabar para acabar el vídeo vamos a hacer un vistazo de cómo sería la primera persona cuando sales por la salida de la atracción pues muy bien chicos pues gracias por todos hasta la próxima espero que os haya gustado el vídeo comentad decid lo que os está pareciendo y nos vemos y nos vemos y nos vemos ¡Gracias!